Porque precisamente Juan Rivera, después de que escuchó a Cerboni lo que dijo de Jenny, pues ayer anunció con bombos y platillos un live y esto fue lo que dijo. Adelante. Resulta ser de que Cerboni, los fanáticos me empezaron a mandar un video donde Cerboni dice algo de Jenny. Lo que sucedió con Jenny el 9 de diciembre, que no era accidente. Dijo, ah, por favor, eso no fue accidente. Que le aseguro que mi hermana tiene más tanates que usted, se lo aseguro. Se lo aseguro y eso que nació con ovarios, pero más tanates sí tiene. Yo esta semana la voy a dedicar a intentar de juntar a todos los fanáticos de Jenny para que lo saquen a la chingada, a casa espacialmente. Quería entrar el 3 de julio. No, el 2 de julio. El 2 de julio quería entrar a la casa de los famosos a ir a hablar personalmente con su hijo y no lo dejaron. Pero siento que mis sobrinos pudieran haber respondido por su mamá. El productor, que es productor de varias series, estaba de vacaciones en Colombia. Me contestó. Le dije, ay, Juan, por favor, enséñame qué fue lo que dijo, porque yo realmente no sé, no sé, este, o qué, o qué, o qué. Le dije, ok. Esto fue lo que dijo. Esto quiero hablar con él. Juan, pero nosotros no podemos exponer a nuestra gente. Le dije, exponerlos a qué. No, pues, a qué suceda algo. Pero hablar ignorantemente de un caso tan delicado, si lo permiten. Entonces, les encargo a la gente de Telemundo y al productor de Casa de los Famosos que, por favor, me inviten para ir a sentarme a hablar con él. ¡Che, vato, desperdicio de semen! Aquí está en el mundo nomás robando oxígeno. ¡Ay, qué fuerte comentario se ha aventado al final! ¿Por qué no, Rosy Rivera? Ya había dicho que ya no iba a hablar. ¿Cuántas veces ha dicho que ya no va a hablar con la prensa? ¿Por qué? Pero ahí va, otra vez ahí va. Es que así son. Bueno, ¿por qué estás tan enchilados? ¿Qué fue lo que dijo Serbón? Y parte de las declaraciones aquí están, miren. A ver. Adelante, Leito. Bienvenido. Muchas gracias. Ella sabía de esas fotos. Eso fue un asesinato. No un accidente. ¿Y así lo dijo o así está escrito? Pues así lo dijo, entre otras. Ya, no, no. Si lo dijo así, no sé por qué se enojaba. No le dijo nada. Bueno, eso fue parte de lo que dijo Serbón. Y fíjense, es ser tanto Serbón como Juan Vidal. Tienen ya tremendos cohetes en cuanto salgan. También los van a, Cintia lo va a recibir con un demandón que ya se lo puso, por lo que salió aquí también en exclusiva de que le dijo que roncaba como locomotora. Y aparte por cómo la trató. Ya Serbón y Juan. Esto vi Vidal. Y ahora Serbón y ellos allá luchando y van a salir con unos cohetazos. Creo que tiene razón. Son, a fin de cuentas, Juan, digo, sí es una persona explosiva, sí es, reacciona fácilmente, pero creo que tiene razón. O sea, no puedes estar mencionando nada más una cosa así. Sin tener pruebas. Sin tener pruebas ni nada. O sea, sí tiene razón para molestarse y decirle a la televisora, oiga, quiero hablar con este cuate porque está diciendo eso. Ay, es que no lo podemos exponer, pues, oiga, ustedes se están exponiendo solos, si lo permiten decir tarugadas al aire. Derecho de réplica que le llaman. Derecho de réplica. A mí me dejan decir tarugadas aquí. Al rato va a venir Juan Rivera también a partirme mi... Que ya te traen, que ya me traen ese... Porque estás como niurca, sí, que sigue dando patadas de ahogada ahora que salió de la casa. Ahora ella quiere entrar de vuelta. Háganme el santo favor. Háganme el favor, caray. Comadres, el día de hoy tenemos muchas bombas. Yo sé que siempre procuramos dejarlas al final, pero como son tantas, comadres, que vamos a tirarles la primera bomba ya. Música de retención, comadres, vayan hablándole a la vecina. O sea, recomiéndenos, ustedes se dieron cuenta el día de ayer que estábamos haciendo el programa. Fuimos boicoteados por toda la información que trajimos de compañías importantes. Porque nosotros al mismo tiempo que estamos haciendo esto aquí nada más, estamos también por YouTube. Así que la manera que usted nos puede brindar y proteger es recomendable. Y ahí les va. Bueno, ya habíamos hablado que niurca, digo, ya hasta quiere regresar. Ella dijo que les iba a robar el rating. Que iba a ser hasta transmisiones en vivo a la hora de las galas. Que, por cierto, ayer la gala, por el buen resultado la tuvieron que extender y, por tanto, contenido a tres horas y les fue bien. Bueno. Parece ser que la gente quiere ver galas a cada rato. ¡Tres horas de ver galas! No, 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 no. De ver el programa, ¿no? ¡Tres horas! No le hagas caso. Ok, ahí les va, comadres. Música de retención. Vas a ver, compañía. Nos vemos a la salida de aquí. No, no, no. Insiste en chilar con lo que dijiste en Lera. Le voy a decir a Juan Rivera. Le voy a decir a Juan Rivera. Y estás como Javier Seriano. No, no, no. Ahí te va. Comadres, Laura Bozzo. Imagínense ustedes, nosotros les hemos venido contando y todo. Es más, ¿se acuerdan desde que les dijimos quiénes iban a ser los integrantes de la casa de los famosos y rabiosos? Les dijimos que Laura Bozzo y todos los que están ahí, ya después, a los 20 días, ya Telemundo ya sacó las personas que iban a estar ya oficialmente. Nosotros les dijimos que ella, cuando ya se quería salir, Telemundo les dijo que, le dijo que se quedaran, que le iban a dar un programa. Y ella ya dejó ir lo de imagen, porque acuérdense que había grabado varios programas, esa era su prisa de irse. Les dijimos en exclusiva que la habían convencido y le habían ofrecido que grabara hasta en los estudios de México, porque ella no tiene visa para entrar a Estados Unidos. El día de ayer, comadres, nuestras cucayarachas del jardín de la casa de los rabiosos, vieron cuando, supuesta y alegadamente tengo que utilizar esa palabra por términos legales, le hicieron llegar a la señorita Laura el posible contrato, comadres, para que lo revisara, el cual obviamente va a firmar a su salida de la casa de los rabiosos para su programa. Pero ella, aunque esto es reality, por la seriedad de que ella dice, dando y dando papel, ¿cómo se dice? Dando y dando papelito volando. Les dijo, a ver, aquí yo estoy, porque si no me les salgo, porque ya sabemos y les hemos dicho que sería posiblemente, según lo que nos dice, la ganadora. Perdón, perdón, ¿qué contrato? ¿Qué contrato? El contrato ya para que tenga su programa. Le dieron el contrato del programa que va a hacer, supuestamente, para que lo revise y vean las... Exactamente, y a su salida ya se siente ya con su abogado y lo firme. Porque ya esto ya es una figura legal, ya si ella lo tiene en posición, dijo, aquí ya estaba la intención, luego no me salgan que no. Entonces, pero eso no es todo, comadres, música de retención, porque les habíamos dicho también que había la posibilidad de que terminaran con el programa El Rojo Vivo y que con sus presentadores, pues ha pasado sin Gloria. Y que habría la posibilidad de que en ese horario se metiera el show de Laura Voz. Tenemos nueva información. Antierle, o en la semana pasada, les dimos información que el show de hoy día va muy mal en su rating, este show de Telemundo. Y les hablamos de la posibilidad que de las tres horas que dure el show, que dura el show, le iban a quitar una hora. Bueno, pues si le quitan esa hora, esa hora sería para tirar en la mañana el nuevo programa de Laura Voz. ¿Cómo la ven, comadres? Toda la información. Yo y Telemundo ya están bien enojados. Ayer te dimos quiénes van a estar en su programa de cocina. Siempre vamos... Están desesperados. Entonces sería, básicamente sería, hoy día con Laura Voz. No. Sería hoy día por dos horas. Hoy día por dos horas. Y luego ya el programa de Laura Voz. Están viendo entre esos dos horarios qué es lo que van a hacer. Y yo creo que la van a tirar en la mañana. Sí, yo creo que sí. Bueno, la gente está mandando cartas a Telemundo, ¿no? Sí, sí. A ver, dale con rayas o con la otra. No, es que la gente, han de saber, damas y caballeros, que el espectador siempre tiene la razón y puede decidir lo que quiera. O sea, la gente se juntó, hay un grupo de personas que se juntaron para mandar cartas a la Casa de los Famosos, a la producción y decir, hey, ¿qué está pasando en este programa? No bullying. Aquí lo que haya, una auditoría, porque como que sacaron a no sé quién, están desprestigiando a no sé quién, están manipulando el show, hay agresiones de parte del talento hacia las mujeres, hacia la comunidad gay, hacia la religión. What the hell is going on? O sea, porque es en Estados Unidos, por eso le dan en inglés. Pero, ¿qué demonios está pasando? Y recuerden que uno como televidente puede decir, híjole, pues es lo que hay en la tele, pues me aguanto. Pero presenta la nota para que veamos. Ah, sí, bueno, estamos hablando específicamente de la Casa de los Famosos. Esta es la nota, chequen. Primero fue en Newarka tras ser expulsada. Ahora sus seguidores cuestionan a Telemundo y exigen una auditoría de la Casa de los Famosos. A través de un mensaje publicado en redes sociales con el hashtag BastaDeBullying, afirman que la empresa utiliza talentos de forma negativa que no representan al latino de los Estados Unidos ni a la sociedad que buscan heredar. En el documento también acusan al programa de estar manipulando para proteger a algunos artistas. De complot en las votaciones, que humillan a las mujeres con el uso de calificativos despectivos, de insultar a la creencia religiosa o agreden las orientaciones sexuales y políticas de los participantes. Incluso acusan a la producción de manejar campañas de odio hacia los artistas que quieren fuera de la casa y en listas a las personas que consideran son del interés del programa, señalando a Laura Bozzo, Salvador Cerboni y Daniela Navarro, a quienes describen como vestigio en decadencia, macho, mexicano abusador y mujer latina problemática, respectivamente. Al hacer un repaso del formato, este colectivo acusa a los conductores de las galas de los lunes de expresar públicamente sus preferencias y recuerdan la publicación de material gráfico en las redes oficiales del programa, solicitando expulsar a quien no es grato para la producción. Se dicen ser objetivos de una burla como audiencia al no ser escuchados. Afirman que esta situación fue creada por Telemundo Internacional y en Demolshain Latino, calificándolos de no ser mejor entretenimiento para una sociedad que necesita, dicen, unidad, tolerancia y respeto. Firma Hashtag Imperium News y el público televidente. Ahí está. Ahí está y puede ser que esto también sea la gente de Niurka, digo, tampoco nos vamos a chupar el dedo, que está, pues, boicoteando el programa. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.